Muy bien, pues, este, buenos días, estimados amigos que nos están viendo a través de la señal de Facebook Live en la página de ProcesoHoy.com, del periódico El Puerto, pues estamos aquí en el, en la calle 31 por 94 y 96 donde, pues, los vecinos de las, de esta zona tomaron la decisión el día de hoy de cerrar, cerrar el paso en esta avenida principal, la calle 31, aquí podemos ver 31 por 94, calle 31 por 94, este, ellos, este, alegan de que, pues, las autoridades y un particular, pues, este bueno, las autoridades autorizaron y el particular, pues, está construyendo una antena de telefonía celular este, a la cual, pues, ellos se oponen por presuntos daños a, este, daños a la salud que les pudiera ocasionar y el peligro, verdad, de que se pudiera incluso el día de mañana desplomar y caer sobre algún predio aquí los vecinos, pues, acaban de realizar el cierre de la calle están ahorita, este están ahorita colocando este, los letreros dice, la antena provoca cáncer también dice, no a la antena no a la antena el cáncer, dice aquí están los vecinos ya, este pues, tomando las medidas de protesta ellos ya anteriormente ya habían hecho ya se habían manifestado ya habían, este, señalado que que, pues, querían que se suspendiera esta obra ahorita vamos a acercarnos del otro lado y vamos a ver el terreno el terreno es de de un vecino creo que es Gonzalo Cetina popularmente conocido aquí en el puerto como el Oso Cetina es un, es un conocido vecino de progreso y aquí igual es, pues, es una zona de restaurantes del restaurante Yumishpu, pulperos popularmente conocido como pulperos este y aquí los vecinos ya cerraron ambos costados de tanto en la 94 como en la 96 aquí esto también, este el restaurante el Ticking Chic y pues, ahí pueden ver ustedes en la parte de atrás la ahí está la obra es lo que ellos dicen que es pues, es una antena de telefonía celular como recordarán hace poco cerca de aquí hace un un par de años igual el ayuntamiento autorizó la construcción de de una pues, de una estructura que igual presuntamente era una antena en la parte alta de la terretería Majonei que está aquí cerca del rumbo se suspendió la obra y pues, ahí quedó allá la construcción nada más aquí pues, se encuentra este terreno que pueden ustedes observar pues, hay casas y ahí al fondo ese es el terreno en cuestión ese es el terreno que los donde donde está pues, esta supuesta construcción de una antena de celular de telefonía celular que pues, los vecinos no no están de acuerdo con esta obra dicen que pues les va a causar daños a la salud vamos a acercarnos por aquí ya hay compañeros de los medios que allá llegaron también a cubrir pues, este plantón este cierre de la calle vamos a ver que comentan los vecinos y otro restaurante hay varios negocios por aquí varios negocios aquí en la zona aquí está el cierre de la calle hay más vecinos no, a la antena dice aquí en la manifestación de los vecinos aquí está la como está como ve usted esta situación de la antena pues la verdad si es verdad es peligroso porque yo tengo nietos yo ya todo me paso pero ellos los niños tengo nietos yo no sé si es cierto o no es cierto pero todos dicen que sí es verdad que la nativa que mata que alcanza que eso usted que dice es verdad o no no sé si fuera verdad o no pero eso pues ya un estudio científico lo podría determinar pero pues de que se podría caer eso sí es cierto verdad aquí que es una zona propensa a huracanes y este pues podría ser también que se cayera verdad exacto en la antena encima tiene una casa se va a dormir y alrededor hay casa todo el resto de casa y es peligroso es peligroso usted por donde vive señor yo vivo de aquí cruzando la calle a la de la sirena ok ahí vivo y pues estoy apoyando acá porque es como le digo a usted para ver si de verdad esta gente pues este pues se pone de acuerdo para ver si de verdad lo quita no lo quita primero estaban diciendo que van a ser departamentos departamentos ya agarró una forma extraña exactamente no parecen departamentos ándale entonces es por eso la gente ya se dio cuenta que están engañadas es por eso la gente quiere que es el que lo quite que es plano que es plano que es plano que lo quiten pues así ¿qué es como lo ven? ok pues aquí estamos estamos recogiendo estamos recogiendo la opinión de ustedes nosotros pues aquí para escucharles y para dar a conocer para dar a conocer esta manifestación que están realizando estamos transmitiendo en vivo señor y están viendo todos en este momento usted que opina usted es vecina en rumbo pues muy mal que nos ponga una antena entre las casas porque está hecha en el patio de una casa en la antena y tenemos un colegio aquí a 100 metros el obregón tenemos otro aquí en el camarón y tenemos un kinder tantos niños hay que protegernos por eso ahorita sumaron esfuerzos para evitar protestarnos para que continúe la construcción para que no continúe para que no continúe todo lo estamos haciendo conforme a la ley correcto no es no es pleito pleito ni nada que nos hagan caso que lo vean ya que checó no tiene lo que contrató no tiene las medidas que dicen claro bueno correcto pues ya escucharon aquí algunos vecinos comentando lo que pues lo que piensan de esto que está sucediendo aquí está cerrada la calle 31 por 94 y 96 es una una arteria pues bastante transitada es una arteria donde hay donde hay mucho mucho movimiento en esta zona los vecinos pues este es una arteria bastante transitada como ya vieron pues está está cerrada en ambos costados los vecinos pues es una forma de pues de presión para para que pues la autoridad venga a hacer algo al parecer no no ha habido diálogo con las autoridades esta es nuevamente la la toma del terreno de del señor Cetina donde se construye pues esta pues esta estructura que pues ellos aseguran que es para una antena de telefonía comenta ¿cómo está esto tú fuiste director de las públicas en el ayuntamiento pasado y estás ahorita participando en este movimiento ¿de qué se trata? es una manifestación pacífica en contra de la construcción de una antena de telefonía la construcción acá tiene los permisos para departamentos habitacionales son tres van a ser tres el proyecto que vimos son tres niveles de 4.50 de alto aproximadamente de tres de ancho por seis de largo y va a contar con unas escaleras y con un departamento que sólo cuenta con una sala baño cocineta no tiene dormitorio en un principio el primer plano que presentan contemplamos mesanín pero nosotros observamos que al meter el mesanín los 4.50 te quedaban de 2.20 de altura y no corresponde al reglamento de construcción sus medidas mínimas de 2.40 eso les hizo sospechar ¿no? sí en una primera parte entonces de repente dicen que ya no lleva mesanín que sólo se queda entonces ya no hay dormitorio o sea la sala va a ser un sofá cama que va a tener y ese va a ser su cuarto cosa que nosotros entendemos que no es redituable ¿no? para rentar un departamento efectivamente y va a tener un terreno amplio pues esa es otra de las cuestiones que sí tenían donde crecer ¿por qué crecer a lo alto y no a lo ancho? ¿por qué gastar más en una altura cuando te están faltando espacios? todas esas son cuestiones que a todos los vecinos inquietan las autoridades se presentaron muy amables nos dieron atención nos dieron nos mostraron los planos permitieron se hicieron juntas de revisión incluso ayer hubo una junta que nos acompañó el síndico el director de protección civil representantes de la empresa el ingeniero Ganso y por parte de nosotros un comité vecinal en el cual pues está su servidora y ahí nos acompañó el arquitecto Diego Navarro que es también perito oficial de la Junta y en esa junta se hicieron observaciones como que los anchos de escaleras no son los que te piden como mínimo el reglamento como que los espacios demuestran que no son habitables no es redituable no es rentable que les falta un espacio de estacionamiento un cajón de estacionamiento de acuerdo todo eso es de acuerdo al reglamento y otro punto que se dio a notar que los permisos federales que deben de tener para el tipo de altura el resolutivo de la CERMARNAT pues que aparentemente está mal porque sale a nombre de la empresa constructora y no del dueño de la propiedad y el permiso de construcción sale a nombre de la propiedad entonces no había coincidencia era un punto y el segundo que en la redacción cuando se mencionan que se lo dan a la empresa Colbol mencionan que el representante legal es el mismo delegado entonces preguntamos si era real y no que es un error de escritura un grave error cosa pero cosa pero cosa que es una dependencia federal no puede cometer esos errores son otros puntos por los cuales solicitamos ayer la suspensión de dicha obra porque de acuerdo al reglamento no tiene la documentación y el ayuntamiento otorgó la suspensión eso fue todavía te digo el día de ayer en la noche entiendo que todavía se iba a comentar y yo el alcalde fue muy claro que si había algo ilegal era motivo de clausura se suspendía entonces nosotros estamos esperando obviamente esa clausura pero y por qué cierra la calle es una manifestación social para que todo el mundo se entere el cierre es una cierre parcial va a ser de 10 a 2 de la tarde se habló con los vecinos todos estamos de acuerdo y realmente es para que vean que si estamos presentes que estamos o sea no porque legalmente después supongamos que corrijan todas esas anomalías claro vamos a seguir presentes o sea no creemos que esto no están de acuerdo con la instalación de una antena y eso no es o sea estamos también seguros de que eso no pinta para departamentos no tiene las medidas no es redituable no es negocio no es negocio no es venta no el propietario es del terreno entiendo que es Gonzalo Cetina la empresa que contrató porque él ya aceptó ante otros vecinos que él concesionó la propiedad él rentó la propiedad más claro todavía no él está construyendo entonces son varios puntos volvemos a lo mismo donde todo arroja que efectivamente esto es una casa habitación ni tampoco va a ser la altura mientras más cerca esté al mar es menos la altura por eso ahí van a tener tres o cincuenta cosas diferentes más con él porque ahí se necesita una altura más porque mientras más se acerca más baja puede ser la altura de una antena y ahorita pues hay antenas pequeñas que en una noche la colocan una vez que se coloque una antena ya aunque la autoridad con todo el amor que quiera ayudarla no va a poder porque se vuelve federal no queremos eso por eso ahorita que es en la construcción donde nosotros tenemos que manifestarnos no esperar que esté colocada la antena esto pues les agradecemos a los medios el apoyo correcto ahora existe la afectación cuál sería el riesgo por qué los vecinos no quieren que se ponga la antena sería dicen riesgos a la salud que da cáncer por allá dicen que se podría caer también no existe un documento ni a favor ni en contra que tenga un respaldo médico legal de institución o lo que sea en ningún lado vas a encontrar tal documento para que acepten los daños a la salud ni tampoco que no es un son temas en conflicto lo que aquí nosotros exponemos que dicen es si tu celular también tiene y que tu microondas también tiene ondas efectivamente pero no vas a no vas a igualar la afectación aquí vas a tener una antena con una lógica de onda con una frecuencia de onda constante las 24 horas del día los 365 días del año con una magnitud constante que no se da igual en un celular o en un microondas aparte nosotros somos los que decidimos tener todos esos artefactos nosotros nuestros niños no hay tres escuelas afectadas está el interactivo está el álvaro Obregón está la primaria también le llegaría a Mártires porque entiendo que la onda está entre 600 y 800 metros la primera longitud de onda entiendo no soy especialista en el tema tampoco pero pues realmente pensando en nuestros hijos a nosotros pues ya tal vez no nos toque pero oye ese desarrollo puede afectar si son ondas radioactivas eso si son que en cierto grado mayor grado menor grado unas que otras pero son radioactivas y tú eres vecina del rumbo también todavía a la vuelta vives sí exacto tengo una hija de 6 años y realmente es el motivo es el motivo por el cual estoy apoyando esta situación ahora la otra antena que se instaló con Majonei fue con ustedes no se instaló en ese caso allá como está allá eras autoridad cuando una persona va y solicita un permiso de una construcción si entra dentro de mi reglamento como tal no puedo negarme aunque yo dude no puedo negarme cosa que aquí pasó no te puedes negar a prohibirle a alguien que haga una construcción siempre y cuando quepa dentro de tu reglamento de construcción esté de acuerdo hasta allí hubo juntas igual hasta que allí la persona admitió que había concesionado para una antena fue cuando se hizo la clausura nosotros nunca dimos permiso para una antena y fue hasta que desgraciadamente que pusieron los paños que ya fue de manera sospechosa hasta ese momento fue cuando tuvimos argumentos legales también para clausurar que es lo que estamos buscando nosotros primero que el ayuntamiento tenga argumentos legales para poder hacer la clausura eso es lo que estamos buscando en primera instancia ayer los encontramos ayer encontramos esos argumentos porque entendemos por lo mismo que me dices que yo ya estuve en esa situación entendemos que la autoridad no puede nada más venir así nada más porque uno supone que es algo cuando tú fuiste autoridad entonces esa obra estaba en regla y esta no en la cuestión de reglamento de habitacional sí en las medidas sí sí lo pueden checar ahí era un departamento de habitacional y aún así no continuó la obra por presión de los vecinos por presión y porque el propietario respondió que sí efectivamente era era una antena y en este caso entonces hasta ahorita está como casa de departamento en este caso sí hay anomalías y además pues ya ahora en calidad de vecina también vienes a apoyar aquí a los ciudadanos gracias muy bien muy bien pues muchas gracias ahí están las palabras también de aquí de otra vecina de otra vecina del rumbo que pues como ustedes sabrán pues ella fue directora de obras públicas en el ayuntamiento de Daniel Zacarías la pasada administración y que precisamente cuando ella estaba como autoridad pues también se suscitó una situación similar como les comentábamos al principio de esta transmisión aquí en la ferretería Mahoney pues donde donde se suscitó es también una protesta y pues la obra ya no ya no pudo continuar ya no avanzó ante la presión de los vecinos y aunque pues nos comenta Veira que pues en ese entonces si era era este en ese entonces si era si estaban en regla estaban en regla las construcciones y que pues solo fue por la presión de los vecinos que que tuvieron que suspender y el dueño del predio pues accedió a reconoció que se trataba de una antena de la construcción de la antena y se suspendió la obra muy bien pues estimados amigos y lectores de ProcesoHoy.com este pues ya ya están informados esta protesta va a ser este hasta las dos de la tarde según nos informan va a estar aquí en la calle noventa y treinta y uno por noventa y cuatro y noventa y seis hasta hasta las dos de la tarde obviamente pues ocasionando pues los problemas viales este que pues no 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 queda no queda suspendió el tráfico hay hay vialidad hacia hacia el norte pueden tomar la calle veintinueve para continuar hacia el puerto abrigo y en el caso de de la calle de regreso hacia el centro de la ciudad también hay accesos nada más que la calle treinta y uno pues permanecerá cerrada aquí está ultracamarón pasando repartiendo los mariscos este aquí en el puerto de progreso saludos a ellos y pues este les comentamos la protesta estará hasta las dos de la tarde el día de hoy falta ver qué respuesta da la autoridad y pues esperemos que esto llegue a buen término aunque definitivamente los vecinos ya dijeron que no van a permitir que continúe la construcción de esta antena de telefonía celular en este terreno particular de don gonzalo cetina conocido como el oso cetina quien pues ya según los vecinos ya reconoció que el terreno pues ya lo rentó ya lo rentó a una empresa privada lo que pues obviamente confirma según nos dicen pues que se va a instalar una antena de telefonía pues nos seguimos viendo seguimos transmitiendo aquí a través de la señal de facebook live para todos nuestros amigos y lectores de profesohoy.com nos seguimos viendo de chico Gracias.